Noticias Guajira Channel Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel En esta oportunidad nos encontramos en el municipio de Fonseca donde están haciendo un excelente uso los ciudadanos de los semáforos ya que antes no se percataban por hacer el pare, ya gracias a Dios están haciéndolo Hoy el buen uso de los semáforos se convierte en un buen hábito para los conductores formando a esto parte de la cultura vial de este municipio Desde el municipio de Fonseca informa Rosa Ospino, Noticias Guajira Channel ¿Qué esperas? Tú, si quieres estar más pendiente de todo lo que pasa en este departamento suscríbete a nuestro canal de YouTube Guajira Channel Gracias por seguirnos Somos Guajira Channel Ya somos más de 3.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube